¡Sí! ¡Vamos! ¡Hola, gente! ¿Ves aquí? ¿Dónde están en la costa? No ha llegado. Debe haberlo cogido un taponazo o ya debe estar llegando. Buenas tardes aquí en la capital, en la capital de la República, en el Distrito Nacional. Esto está nublado. Eso es todo lo que yo iba a decir. No era más complicado de ahí. Todo el mundo estaba esperando como yo iba a dar una gran noticia. Ninguna. Que está nublado, simplemente. Así que lo más probable es... Pero parece ser que va a llover en todo el país. Parece ser que va a llover en todo el país. Bueno, Ángel, buenas tardes. Danilo pidió al Congreso a través de una carta que dirigiera a Reinaldo Pared que se conforme una comisión bicameral para que estudie la solución a la ley de partidos, principalmente haciendo hincapié en las primarias. Tradúceme eso al español. ¿Cómo tú ves eso? Buenas tardes, doña Consuelo País. ¿Y qué significa? Buenas tardes. Sí, yo tengo la carta aquí. El presidente aprovecha la circunstancia que vive y le pide a los congresistas que ante la imposibilidad de construir las dos terceras partes y aprobar la ley como llegó del Senado, él pone el interés nacional por encima del propio y del particular y le pide como presidente de la República, sin que eso sea una interferencia con el poder, entre poderes, que formen una comisión bicameral y que busquen una solución consensuada que satisfaga a todas las partes y que se apruebe la ley porque para el próximo proceso los partidos deben tener instrumentos para escoger sus candidatos. Creo que es una posición muy sabia, Danilo salió por lo alto. Ok, está bien, está bien, está bien. Ok, está bien, ok. ¿Qué significa eso, Pedro? ¿Qué significa eso? Ok, simplemente una sugerencia al Congreso. ¿Cómo tú crees que se va a aprobar entonces? No, no, no. Que lo dejen a los partidos, que los partidos decidan. Creo que esa parte le faltó, esa parte le faltó. ¿Tú entiendes? Porque es que vuelve y se... En la carta. Es que se enchiva todo. De él decir, miren, pero él está diciendo que cede. Que cede es un pesado. Que pone el interés nacional por encima del particular y que se apruebe la ley aún sin las primarias abiertas, pero que se pueda consensuar una posición entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Pero que él vuelve y insiste en que diga porque tiene que decirlo en general. No, no lo dice. No, pero deja dicho, no lo deja planteado, pero se define reiteradas veces. En el tema pendiente dice que estudie el proyecto de partido con especial mirada al tema pendiente de las primarias abiertas y simultáneas. Sí, pero él lo especifica en tres ocasiones. Que esa es su propuesta. Él lo define. Sí. Mi propuesta es abierta y explica por qué. Tres hojas tiene la carta, tres páginas. Sí. Entonces, en el caso de la propuesta que yo creo que él debió concluir con una cosa muy puntual para que no se perdiera tiempo y no perder más, porque ya hay un consenso. ¿Por qué que volvemos como partido? Entonces, va a haber un retorno indiscutible. Se retrocede. Se retrocede. Ahora, que se deje en libertad a los partidos políticos de que escojan la forma de abierta o cerrada. Lo dijimos desde un principio. Aunque sí quede establecido que tiene que ser bajo la... La vigilancia, la supervisión. La organización de la Junta. Y el padrón. Y que el padrón... No, pues si es abierta... El padrón es... Pero, exacto. Es el de la Junta. Si es cerrada, es el del partido. Es de los partidos. Y que sean simultáneos. Esos dos aspectos no deben meterse en el bayoteo. De que sean simultáneas y que esté organizado por la Junta el proceso, porque está quedando más que evidenciado. ¿Y fue que no se repartió suficiente dinero? No, quedaron muy mal los que decían que estaban comprando gente. Eso es lo que yo creo. Lo que parece es que Danilo se negó a mandar a comprar gente. ¡Ah! No quiso incursionar en la compradera. No, porque Danilo está comprando. Y entonces... Han quedado muy mal. Y está comprando... Entonces parece que no compraron suficiente. No, no. Decidieron no comprar a nadie. O no se vendieron lo suficiente. Todo eso que decían... Ofertas habían. Ofertas habían. De ambo a mente. De lado y lado. Para que se sepa. Para que tú lo sepas. Sí, claro. Ambo a mente. Los desenmascaró. Sí. Entonces ahora... Ha hecho quedar muy mal. Bueno, yo creo que... Pero eso debió... El PLD como partido debió haberlo resuelto en el partido. Sí, pero iban a atropellar, doña. Porque si Danilo lo decidía en el partido. Sí. Como es el comité político que traza la pauta política. Y Danilo tiene mayoría. No, en ese momento había 27 votos contra 6. 27 votos a favor de Danilo. De lo que Danilo plantea. Y 6 a favor de Lionel. Y con Lionel presente. Con Lionel presente. O sea que el 6 era Lionel. Lo iban a atropellar. Sí, yo te entendí. Entonces... Danilo jugó... Ese sí es un gesto decente de parte de Danilo. Bueno, pero nadie se lo va a valorar. Ese partido... No, ni nadie. Y los Leonelita no lo van a... Ni los otros no lo van a valorar. Ese sí fue un gesto de parte de Danilo... Para cuidar su partido. Para cuidar su partido. Que conste en acta. Para cuidar su partido. Y nadie se lo ha valorado. Y ahora vuelvo e insiste. Porque él pudo haber comprado. Si era verdad que iban a comprar. 20 gente. Pero venga acá. Pero la reelección no se la compraron a Hipólito. Y no se la compraron a él. Pero venga acá. No así. Comprá 20 gente ahí. Dime tú. Comprá 20 gente. En ese congreso. Pero venga acá. Ander, diablo. Hace rato. Con menos de 50 millones se resolvía eso. Oye eso. Y si no se llega a 100 para repartirle a otros que... Estoy de acuerdo. Para que estén contenticos y no hagan benvita. Así mismo es. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, entonces vamos a esperar. Ahí está la petición de Danilo a través de la carta. Ojalá que se resuelva a los empresarios. A los dos presidentes de ambas cámaras. Los empresarios estaban muy empeñados en que saliera esto. Y pues bien. Qué bueno. En ese aspecto, la Junta Central Electoral, Doña... Sí. ...hoy dijo que... Y esto es halagüeño, que se preparaba a un punto sin retorno la organización de las elecciones. Ellos habían anunciado hace un par de semanas que estaría listo el cronograma de trabajo para... Qué bueno. Así mismo es. Adelanten ese cronograma de trabajo, señores. Sí, señor. Y planteen los peores escenarios. Y que van a contar con escáner. Sí. Que no son los escáner que están ahora, pero que van a comprar nuevos escáner. Ah, pues entonces los escáner funcionan. Sí, claro. Doña, no hay forma de hacer unas elecciones sin esos escáneres. Ángel, Ángel. Pero participación ciudadana y la oposición dijo que había que contar con Lodeo. ¿Qué tú quieres que yo haga? El día antes de las elecciones. Bueno, mire cómo terminó. Tres días antes de las elecciones. Porque miren... Porque lo que querían era que se frustraran las elecciones del 16. Tú lo sabes. No, porque se miren en el espejo del PRM. Así mismo es. Que por ese conteíto, mira cómo ha terminado. Mira, que ha terminado. ¿Cómo está? Que no se sabe cómo terminará, exacto. ¿Cómo está? ¿Oíste? Sí, para que sepa. Para que sepa. Te quiero decir que si Chu está indignado, tiene todo el derecho a estar indignado. Voy a nada más hablar de Chu porque no he hablado con Andrés. Si está indignado con el tratamiento que le dieron y con el tollo de esa convención, tiene todo el derecho a estar indignado. Porque Chu no merecía ese tratamiento, ni siquiera Andrés Bautista tampoco. Doña Consuelo, le dije... Lo dijimos nosotros siempre. Tengo dos días diciéndole. Histórico, histórico. No se conoce... Mire, yo he participado en 30 años de actividad política. No conozco un ejercicio como el que acaba de hacer la mitad de la comisión organizadora de las elecciones del PRG. No lo conozco. No lo conozco. Se nombran... Oigan esto. Se nombran 11 miembros de la comisión organizadora. Sí. Cinco de Hipólito, cinco de Luis. Sí, sí. Y uno que se supone neutral. Que no era neutral, pero se suponía. Al final como que se... Tú sabes, déjalo ahí, pero tú sabes. No se apandilló, se dejó arrastrar por el grupo de Luis. Se dejó arrastrar, no. Que tiene... Estaba desde un principio ahí, colocado en el mismo trayecto del sol. Sigue. Pero es un asunto histórico. Que la mitad de la comisión cuestione la decisión y le diga, dígame de dónde ustedes sacaron estos resultados. ¿Histórico? Que eso de Eddie Olivares, que nosotros queríamos... Mira a ver, Marcia, si podemos localizar al doctor Eddie Olivares, aunque sea más tarde. Eso de Eddie Olivares, por cierto, me lo mandaron... Lo que nosotros leímos ayer en Twitter fue en el programa de Michel Jacín. Que Eddie, porque me mandaron entonces el programa de Michel Jacín, un abrazo a Michel, hijo de Julito Jacín. Sí, sí, claro, amigo nuestro. Amigo nuestro, un niño excelente. En el programa... Un hombre, un doña. Sí, yo lo vi, imagínate, desde pequeñito. En el programa de Michel Jacín, Eddie Olivares, que me lo mandaron y lo oí. Por eso teníamos tanto cuidado. Sí, porque usted tenía tanta timidez. Porque no me gusta tener... Uno no lo ha oído, lo está reproduciendo. Uno ofrece mucho a Eddie Olivares... Exacto, y uno quiere mucho a Eddie para uno no decir algo que él no hubiese dicho. Claro. Entonces, sí dijo eso justo... Que no es oficial. Esa lista no es oficial porque nosotros, porque no se han entregado las actas oficialmente. Punto. Duro, ¿eh? Tú sabes lo que es eso a esta altura del juego. Duro. Eso. ¿Tú crees que hay derecho a eso? Bueno. Que se lo dijimos desde un principio. Pero bueno. Está bien. Amén. Doña, vamos a darle un abrazo a nuestro amigo Marino Collante que está en sintonía. Hola, Marino. Marino, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dime. Él le va a explicar ahora, pero en privado. Marino, un abrazo. Dime lo que vamos a hacer. Él le va a decir ahora, pero le dice en privado. Anda el diacho, carajo. Vamos con la gente. Ahí sí. Señores, fue un capitán que mató a la muchachita. Ya está preso. Ya está preso y dio al muchacho, que él creía que eran unos ladrones. No, hombre. Que lo habían chocado. Que lo habían chocado. Habían rozado los carros. Hombre, no, por Dios. Se puso a disparar, mató a la muchacha y dio al muchacho. Ya se jodió su carrera y su vida. Vámonos con ustedes. Vámonos con ustedes. Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior, sin cargos 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Esto de nuestra queridísima María Elena Núñez esta mañana aquí ¿Qué le pasa a María Elena? Sol de la mañana Dice una denuncia que hizo María Elena Que dice que hay un funcionario Que supuestamente abusó de su hijita de 14 años Y que la Procuraduría No quiere investigar Sopla El Procurador le dio respuesta esta tarde ¿Qué le dijo? Dijo que no hay vaca sagrada Y que será investigado el caso El caso O sea que ya se sabe quién es Que en la administración pública no hay vaca sagrada Que se va a investigar el caso Yo sé quién es Hay uno que a mí me habían dicho Pero déjalo ahí Ay mi madre Vámonos con usted Ay guácala Dios mío Que lo investiguen Que lo investiguen Sol de la tarde Vamos a coger esta llamadita Que es de fuera Buenas tardes Sol de la tarde Buenas tardes Doña Consuelo Buenas tardes Hola, hola Una pregunta ¿Por qué alguna vez escucho O siempre escucho Que se dice América Latina Y el Caribe Es que nosotros no pertenecen a América Latina Y el Caribe Hay parte del Caribe que no Ajá Fíjate El Caribe es una zona muy especial Y América Latina Tú sabes que es la conformación de toda América Que no debería decirse Latina Porque bueno Dime Dime el término Latín El término Latino somos Los rumanos son latinos Porque todos Se derivan del latín ¿No entienden? Esa es la idea Pero imagínate Un idioma muerto Pero el Caribe es una zona muy especial Muy especial El Caribe Y es por el mar También Acuérdate que tenemos el mar Caribe Y es una zona de islas De las islas Y tenemos como 30 islas Yo pensé que cuando decían latino No incluía a nosotros A veces nos incluyen A nosotros por el idioma Claro ¿Tú entiendes? Fíjate por qué Por el idioma ¿Por qué latina? Si se generaliza latinoamérica Nosotros estamos incluidos ¿Por qué latina? Por el latín Sí Entonces tú tienes Brasil El latín también Son idiomas derivados del latín ¿Tú entiendes? Entonces el latina viene del latín Que ya eso debería haber Bueno, está bien Porque esos son los orígenes Pero el Caribe es una zona muy especial Y se le dice América Latina y el Caribe Y a veces nos incluyen en todas las Américas ¿Ok? Gracias por la aclaración Gracias a ti, mi amor Por llamarnos ¿De dónde nos llamas? Desde la Florida De los Cayos Ah, los Cayos Ay, esos Cayos sí son bellos Preciosos Gracias Gracias a ti Buenas, sol de la tarde Buenas tardes José de Santiago Santiago, adelante Santiago Saludos a Jorge, patrón En el brazo, hermano Yo quiero darle un abrazo a Chubasque Que lo veo Chubasque Todo mi respeto a Chubasque Un abrazo ¿Por qué? Adelante Yo estaba sumando Los votos Votaron 245 mil en el PRM Sí Y yo calculé los votos Que sacaban todos los presidentes nacionales Y suma un millón 200 mil Sí, porque era múltiple el voto, patrón Ahí tiene que entenderlo El voto era múltiple ¿Cómo era? El voto era múltiple Usted podía votar por 21 personas Ok Buenas Eso fue un tollo Demasiado Eso fue un tollo Dímelo Hermano Felipe Felipe ¿Cómo estás? Hola Felipe ¿Cómo estás? Ángel ¿Tú sabes por qué en el comité político Danilo no No hace lo que ellos hacen siempre Avasallar? Porque saben Que Eso que Decidieron en el Senado Eso viola la constitución Y Danilo no puede No quiere aparecer directamente Él Es el que la está violando Pero no quiere aparecer directamente Él No diga eso Felipe Es el que no se viola la constitución Porque ustedes saben que viola la constitución No, 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 no El que El voto El voto Felipe El de la primaria Simultánea Felipe Déjame darte una información Pero déjame darte una información Felipe Felipe Yo me alegro que tú lo estés diciendo Yo hubiera sido Danilo Impongo mi posición Y lo parto en cuatro A los leonelitas Lo aplastaba Míralo ahí Ustedes son los que son Uno maldito ingrato Mira Danilo Cede Y tenía la forma de aplastarlo Eso yo Mira, yo no te lo iba a decir Yo hubiera sido Danilo Y le impongo La posición mía Sigue Ahora no tuviera que estar haciendo cartas Sí, no tuviera que estar haciendo cartas Para que tú lo sepas Mira, en política Tú no le puedes dar chance al enemigo Al enemigo Chance Tú eres loco Sigue Son delincuentes de verdad ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quiénes, Felipe? ¿Quiénes son los delincuentes? ¿Por qué tú estás al lado de Felipe Bautista? De Leotel ¿De quién más? Entonces dime delincuente Vamos Vamos a intercambiar delincuentes Es un padre que estaba boicoteando las elecciones Vamos a intercambiar delincuentes Que nomás vive vendiendo ¿Quién? Danilo Medina Que nomás vive corrompiendo el Congreso ¿Qué? ¿Haciendo qué? Pero ¿Cómo va? Pero patrón acaba de demostrar que no Pero si hubiera estado comprando el Congreso Busca los cuartos ¿Tú te crees que esos congresistas que están ahí? Felipe, ¿Tú estás leyendo en inglés, en español o en espanglish? No, él está leyendo en el leonelismo Hay un idioma que se llama ahora Leonelismo Oye, el otro ¿Y te gustan más los cuartos de los tucanos? ¿Que si te gustan más los cuartos de los tucanos? Buenas tardes Hello Dios mío Más respeto para el presidente Por favor No, no Ellos no van a respetar nada Más respeto para el presidente Bueno Buenas ¿Tú te das cuenta cómo es que son? Tenía razón Yo hubiera sido Danilo Yo no te lo quería decir Porque estaba dejando que tú y que tú Yo hubiera sido Danilo Y le impongo mi posición Porque con Leonel no se puede jugar Míralo ahí Míralo ahí, eh Míralo ahí Buenas tardes Buenas tardes Fernando de Santiago Hablando sin pasiones Sí Soy técnico, no soy político Sí Unas elecciones Los escándalos en unas elecciones Tienen sentido Poniendo un escándalo en cada colegio electoral Y escaneando actas Escanear boletas Seis millones de boletas Que ya han sido previamente borradas Dobladas en cuatro Como se hace para echar en la urna Es imposible que un escáner las lea Patrón, pero Patrón, escúseme No diga Oye, tú eres técnico, ya Escúseme, patrón Que usted es técnico Está demostrado Que es un mecanismo efectivo Pero míos Cuando lo usan Y tú quieres Cuando lo usan es así Si tú quieres salimos a buscar un escáner cualquiera De los que están ahí arrumbados Arrumbados Y hacemos el ejercicio Ahora es bueno volver a comprarlo Está demostrado Científicamente Está bien Que se vuelvan a comprar Y que hagan los escáneres Cuando usted venga Santiago Lo invito A que pasen 100 hojas Que se hayan logrado en cuatro Por un escáner Pero no es un escáner de ese tipo Normal que tú tienes en la oficina O que yo tengo Patrón El escáner si usted quiere Patrón Pero usted ha visto los escáneres que son Tiene que poner Nos vamos a hacer el ejercicio Lo hacemos si tú quieres este sábado Cuando usted quiera En la demostración de la pasaron Boletas nuevas No boletas que doblaron Pero mi hijo Pero mi hijo Óyeme Yo estaba ahí hermano Se hizo el ejercicio Ahí está mi número Llámame el sábado Y nos juntamos Y oye Oye lo que te voy a decir Que era lo que Consuelo iba a referir Óyeme esto Sí La participación ciudadana Yo lo tengo Confirmó Que donde quiera que se utilizaron Los escáneres Fueron efectivos En más de un 99.99% Dice Que pasaron la prueba Participación ciudadana Un día después de las elecciones Exacto Patrón pero está ahí Te lo voy a mandar el artículo Es que Aquí desacredita Con tal de desacreditar las elecciones Desacreditan los métodos De eso no hay duda Los aparatos Desacreditan las empresas La captura de puntos por pulgada Y la tecnología que se está aplicando Es tecnología de puntos hermano Buenas tardes ¿De dónde nos llamas? Buenas tardes Doña Consuelo ¿Cómo estás? Hola ¿Quién es? Soy yo El amigo suyo Que le habla siempre Todas las tardes Ah Adelante Adelante No, no Yo realmente me siento Agradecido Con nuestro presidente El licenciado Daniel Medina Por darse cuenta Que ya Él no puede ir Para el 2020 Que es el tiempo De Leonel Muchas gracias Ajá Está bien ¿El tiempo De quién? De Leonel No cojan fiaos Apostando a eso No cojan fiaos Adiós Sigan como ustedes van Buenas tardes Buenas tardes Apoyen a Leonel Y sigan adelante Pero no cojan fiaos Buenas tardes Conchuelo Buenas tardes Otra vez ¿Cómo está usted? Estamos bien Estamos bien Están bien De este lado Por aquí Toli de Pantoja Conchuelo Sí Me quedé Con la voz abierta Cuando oí el procurador Hablando de La denuncia Que hizo María Elena Núñez Ajá Y me puse A buscar en las redes Porque tú sabes Que todo en las redes Se mueve Ay carajo Y no encontré Un periodista morboso Ahora no No, no lo he encontrado Hay que tener cuidado Porque es una menor Hay que tener cuidado Es una menor Sí No al caso Doña Consuelo No al caso De la menor Si no De la magnitud Del problema De la menor Y como tú Sos periodistas Como dice Ángel Pero mira Sí No Porque yo me refiero Yo quiero caer En la morbosidad De los periodistas De los que no fueron Solidarios Es que razón ¿Usted lo entendió ahora? Sí, sí, sí Porque hay periodistas Aquí Entre comillas No me consuelo Entre comillas Sí, sí, sí Pero déjalo ahí Porque a mí no me gusta Mira, nosotros Y excusa Nosotros no hablamos En contra de ningún periodista Nosotros le podemos decir En sentido general A los que defienden Tú oye Que los haitianos Estén aquí Le quiten el empleo A los dominicanos Y se oponen A la sendencia Son traidores Pero no pasamos de ahí En sentido general Pero nunca nos has oído Hablar de un periodista En particular Porque eso no es Nosotros eso Deontológicamente Eso quiere decir Éticamente No lo No lo aceptamos Ni lo Ni lo Ni lo Ni lo hacemos O sea Esa no es nuestra práctica Nunca en la vida Nos hemos referido A otro periodista Sea mujer o hombre En términos Bueno No correspondientes No Nosotros eso No lo hacemos Y no lo aceptamos Ok Bien Ahora Cuando tenemos que darle Solidaridad A un periodista O a una periodista Si se la damos Solidaridad Ok Ok Gracias Buenas tardes señor Buenas tardes Mi estimada doña Consuel Y mi querido patrón Buenas hermano Dos aportes Una Un aporte quizá Un poquito retrasado Porque fue hace unos días Que estuvieron hablando de eso Y me quedé con el de eso De poder hablar al respecto Pero voy a comenzar Por uno de hoy Hispanoamérica Es la manera más correcta De referirse A lo que es La parte baja De América Sin embargo Por el hecho De que dentro De esos países Hay un país Que no habla español Sino portugués Portugués Se tiene la tendencia De irse más Latinoamérica Exacto Usted tiene mucha razón Y el Caribe Y el Caribe No es parte Del continente americano Exacto Que es esa porción Gigantesca de tierra Muy bien Que viene desde Canadá Hasta la Patagonia Ese es Lo que se conoce Como América Entonces nosotros Estamos al ladito Compartimos Somos parte De No somos parte Continental Pero somos parte Del hemisferio Exactamente Somos parte De América Como hemisferio Si Pero no del continente En cuanto a la porción Continental de tierra Muy bien Y de lo otro Era acerca Estaban hablando El otro día De lo que es El metro cable Que quieren Bueno Inaugurar En la ciudad capital Ajá El teleférico El teleférico Ah el metro cable Es una réplica Del metro cable De Medellín Esa es la realidad Para mí Me parece más Al de Queen Al que está ahí En Nueva York Ay yo No me he montado En ninguno Bueno No he visto el diseño Quizás si es más ancho Es más ancho Se parecería más Al de Queen Ah sí Pero la situación Es la siguiente Nosotros Como un país Tercer mundista Tenemos obligatoriamente Que seguir las tendencias De los países Que son más grandes Que nosotros Sí Pero tenemos que implementar Antes de adaptar Tenemos que concientizar Y educar Si no se hace un trabajo De educación En la zona Donde Esos Por así decirlo Vehículos De cables Llegan allá Si no se le concientiza Del cuidado Mira hay una cultura En Medellín Que se llama Metro cable Cultura de cables ¿Y tú Pero tú estás De acuerdo ¿Tú estás de acuerdo Con que se implemente Este tipo de tecnologías Se está hablando De implementar De implementar Un tranvía local Que transitaría Por las principales vías Y otro aquí En la Winston Churchill Claro Pero con la previa Concientización De la sociedad Que a eso Y ese es el punto Que quiero tratar El otro día Cuando estaban hablando Acerca de eso Un momentito Muchísimas gracias Por sus explicaciones Excelentes Nos encanta Que se colabore así Chino Bujosa El periodista Nuestro amigo Del arma Y hermano Chino ¿Qué es lo que ha pasado Con el Museo De la Resistencia Una rueda de prensa De las fundaciones Patrióticas Hoy Y que tiene que ver Con el Museo De la Resistencia Adelante Chino Bujosa Bueno Con su lista Y demás Colegas Que integran Ese importante Espacio Radio Lo que pasa Es que El Museo De la Resistencia Está envuelto En una crisis Institucional ¿Cómo? Debido a que Un grupo Dirigido por su Directora Luisa de Peña Que fue designada Por la Federación De Estudaciones Patrióticas Que de acuerdo Al decreto El presidente López Fernández Es la propietaria De ese museo Se asoció A otros miembros De la federación De una minoría Y Crearon De posible Una situación Donde Finalmente Se quedaron Con Con el museo A través De unas asambleas Que hicieron De manera Oculta Sin la participación De la Fundación Manuel Octavio Justo La hermana Mirabal La Fundación María Germán Y la Fundación Héroe El 14 de julio Hicieron una asamblea En noviembre 13 Del año pasado Y dijo Servieron La federación Y distribuyeron Los bienes Del museo A nombre De una fundación Particular Creada Precisamente Para apoderarse De una propiedad Pública Ay Dios Ese es un despojo Que se le ha hecho Al pueblo dominicano Y en ese sentido Nosotros Hemos llevado El caso A la justicia Civil Y estos próximos días Vamos a presentar La querella En la justicia Penal En el ministerio Público Público Porque no Vamos a quedar Con los brazos Cruzados En una situación Tan lamentable Hemos mantenido Silencio Durante un año Porque esto es Algo vergonzoso Porque se trata De gente Que el pueblo Nunca podía pensar Que podía actuar De esa manera O sea Luisa de Peña Es la administradora La representadora La directora La directora Del museo Del museo De la resistencia Entonces se hizo Una asamblea Conjuntamente Con un grupo De miembros Del museo Y de otras Fundaciones Para crear Una nueva fundación Que no está Ni siquiera En el decreto De Leonel O sea Que esa fundación Que hoy está ahí Ese museo Que hoy está ahí No está dirigido No representa El museo Que fue creado Mediante el decreto Que emitió El gobierno Del presidente De Leonel Fernández Ese museo Que hoy está ahí Lo está dirigiendo Una fundación Que asumió El mismo nombre Del museo Pero ¿Con qué fines Consuelito? Sí El museo Recibe Un aporte De la En la educación De más de 36 millones De pesos anual Más Otros ingresos Que recibe El Poder Ejecutivo Más de 40 millones Y resulta Que ese dinero Todavía A pesar de que ellos Disolvieron la federación Todavía Se le está entregando A la cuenta De la federación O sea Ellos todavía Están disfrutando De esos aportes Del presupuesto De la república Que se le entregaba A la federación De organizaciones Patrióticas Y ahora ellos Están recibiendo A nombre De una fundación Hecha por particulares Eso es una estafa Al país Y nosotros No tenemos condiciones De que la situación Siga ocurriendo Pero yo vi Que estaba tú Estaba Emma Estaba Sagrada Estaba Marisela Vargas Estaba Marisela Vargas Por la fundación Manolo Tabaré Justo Esa Justo Estaba Minuta Vares Por la fundación Hermana Mirabal Estaba Emma Bujosa Y quien te habla Repentando la fundación Amor y Germán Estaba Carmen Durán Y Isabel Vargas Representando A la fundación Héroes de Constanza Mayor del Oto Que son cuatro fundaciones Que fueron las que fundaron La federación La federación Y que no se Y dice el estatuto Que sin el voto De por lo menos Tres de esas fundaciones No se pueden tomar Ningún tipo de decisiones Sin Sin la aprobación De eso De esas fundaciones Pero que lamentable Todo esto Que lamentable Todo esto Entonces hoy Se estapan ellos Con una carta Ajá Como respuesta A las dudas de prensa Sí Entonces dicen que no Que ahí están Todas las fundaciones Que fundaron el museo Que ahí como que Todo marcha bien Y normal Señores Nosotros tenemos Más de dos años Que no sabemos Que se hace con el dinero Que se le entrega Este museo Porque por más Que les pedimos Que nos informen Los estados de cuenta Los ingresos La nómina Que es lo que ganan Los empleados Nada se nos informa Las cartas Nunca tienen respuesta Entonces Como esta es una sociedad Consolito Sí Que haya complicidad social Aquí mucha gente Habla de corrupción Habla de transparencia Sí Pero cuando le salpica Acerca Todo ve Todo ve Maldamente Que tiene su conjunto Preferido Sí Y es así que actúa Mucha gente Como la que yo veo Que están actuando Ciertos personajes En esa dirección Aquí O sea Nosotros Vamos a defender Esa propiedad Del pueblo Así mismo es Nosotros somos gente Del principio Y tenemos que ser coherentes Con los ideales Con el legado De nuestros grandes muertos Que si Que hoy están Sus huesos Temblando en la tumba Por la indignación Que se debe sentir Frente a gente Descendiente De ellos Que debieran tener Una posición Más digna Y coherente Con sus ideales Y prácticamente Lo que ha hecho Alejarse de sus ideales Y tratar de vivir De su memoria De manera indigna Oh Dios mío Chino Cualquier situación Que se presente Pues le vamos a agradecer Tenemos aquí Este programa Tenemos mis programas De televisión Están invitados Tan pronto Ustedes crean Que conveniente Para que se esclarezca Todo esto Porque es muy lamentable Todo esto Que está sucediendo Y mira Que son gente Que estoy mencionando Maricela Vargas Hermana de ese Héroe de la patria Mayomanés Vargas Así es Ahí está Carmen Durán Una historiadora Que perdió Su padre En la expedición De contancia Marmón hétero Ahí estamos nosotros Que perdió Así mismo A Mauri Germán Vigilio Perdomo Así es Somos gente Que no Nadie puede dudar De nuestra moral Y de nuestra actitud Si no Quien te conoce a ti Quien los conoce a usted Y está Minú Imagínate Ahí está Minú también Minú Tabárez Mira Vargas Imagínate Quienes los conocen a usted Y esta declaración Que tú estás dando Chino Nosotros sí sabemos Sí sabemos Y saben La calidad humana De ustedes Así que estamos A la orden Chino Tanto aquí en Sol Como en la televisión Para cualquier situación Que se presente Gracias Tú siempre has sido coherente Con estas posiciones De responsabilidad Gracias a ti Gracias Un beso a Enma también Gracias Bye bye Eso sí es lamentable Eso es Chino Bujosa Que nos acaba de dar Estas declaraciones Periodistas Y un miembro Distinguido Siempre fue Un revolucionario Hasta el día de hoy Y un miembro Distinguido De estas fundaciones Que fueron creadas Por decreto De Leonel Fernández ¿Tú entiendes? Entonces Invitamos a Luisa de Peña También Que es del Museo de la Resistencia Que se está dirigiendo Al Museo de la Resistencia Si ella quiere utilizar También estos canales Para que ella pueda explicar Que es lo que está pasando En todo esto Gracias Vámonos a Mauri ¡Suscríbete al canal!